¿Qué es la docencia? Las universidades tienen tres labores sustantivas, que son la docencia, que es lo que normalmente se hace, la extensión universitaria, que es el apoyo a la sociedad, las universidades se deben a la sociedad, y la generación de conocimiento. La generación de conocimiento significa justamente hacer investigación. Estamos acostumbrados a que nuestros alumnos asisten a las universidades, toman clases, aprenden cosas, pero nunca nos preguntamos de dónde brota ese conocimiento, de dónde surge. Y esa es justamente la labor sustantiva de una universidad, generar conocimiento de frontera. En todas las universidades que de alguna manera se consideren universidades formales, universidades serias, debe existir un cuerpo de investigadores importantes que estén generando investigación, que no solamente se concentren en la transmisión del conocimiento, que eso sería la docencia, sino realmente en tratar de resolver las preguntas y resolver los problemas y las problemáticas nacionales que puedan surgir. Y eso es justamente hacer investigación. La investigación podemos considerarla desde investigación de ciencia básica, en donde la consecuencia, el producto de investigación, no tiene una aplicación directa, de manera inmediata, pero sí sirve de base para que posteriormente se desarrolle investigación aplicada. La investigación aplicada es la que realmente pretende resolver las problemáticas específicas, pero todos los investigadores normalmente combinan investigación básica e investigación aplicada con la finalidad de generar nuevo conocimiento y de que este conocimiento sirva de base posteriormente para la resolución de problemas. Las universidades son realmente el centro generador de este conocimiento. Tan es así que entidades federales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología últimamente ha apoyado tanto a las universidades como a las propias empresas en el desarrollo de proyectos de investigación para que nuestras empresas mexicanas desarrollen su propia tecnología. Pero, curiosamente, el CONACYT pide a estas empresas que estén asociadas invariablemente con centros de investigación o instituciones de educación superior, que son las universidades, porque es aquí donde se le da la validez, el rigor científico a la generación de este nuevo conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!